El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primer día de la semana, estaban los discípulos en casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Entró Jesús, se puso en medio y les dijo Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Tomás, apóstol, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor. Pero Tomás respondió, les contestó Si no veo en sus manos la señal de los clavos, Si no meto el dedo en el agujero de los clavos y la mano en su costado, yo no creo. A los ocho días estaban otra vez dentro de casa los discípulos y Tomás también con ellos. Llegó Jesús, estaban las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo Paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sé creyente. Tomás contestó Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que sin haber visto creerán. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos que han estado escritos para que vosotros creáis en Jesús que es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy este segundo domingo de Pascua. Si os fijáis en la lectura de la oración, por ejemplo, el prefacio antes de la consagración o después en la misma oración que continúa antes de la comunión, veréis que dice hoy el día de la resurrección. Durante ocho días hemos celebrado la octava pascual casi como si fuera el mismo día de Pascua. ocho días en que la Iglesia nos invita a celebrar esta fiesta tan importante que es la Pascua, también en Navidad pasa lo mismo. Hay ocho días en que durante aquellos ocho días celebramos los que participamos de la misa igual, igual como si fuera el mismo día de Navidad, el mismo día de Pascua esta semana. y durante estos ocho días nosotros hemos procurado vivir a fondo y celebrar la resurrección de Jesucristo y vivir y experimentar la alegría que debemos saber llevar a nuestro mundo. El Evangelio de hoy cuadra con esos ocho días perfectamente. Empieza el mismo día en que Jesucristo resucitó por la madrugada y nos dice que al atardecer del primer día de la semana el domingo es decir sabéis que el sábado era el día del descanso y empezaban el día del sol el domingo el día en que empezaba la nueva semana aquel día de madrugada fue cuando Cristo resucitó y se apareció aquellas mujeres y fueron transmitiendo la noticia y por la noche en casa donde estaban los apóstoles reunidos con las puertas cerradas nos dice el Evangelio por miedo a los judíos Jesús se aparece en medio con su cuerpo glorioso con su cuerpo resucitado puede atravesar las paredes es un cuerpo glorioso que en apariencia diríamos de imagen es el mismo cuerpo en un momento determinado el momento glorioso de Jesucristo el momento de su muerte en la cruz y por eso tiene las llagas de los clavos y el agujero del costado y ese cuerpo que ya no necesita comer que ya no envejece que ya no morirá ese cuerpo glorioso de Cristo resucitado es el que se presenta ante los apóstoles también nosotros creemos y sabemos que al final de los tiempos nuestros cuerpos también resucitarán ¿en qué momento de nuestra vida? ya viejos cuando muramos si es que llegamos a viejos no lo sabemos yo pienso que nuestro cuerpo será el momento culminante el momento más especial de nuestra vida en que podamos decir que aquel momento es el que resume de alguna manera todo nuestro ser toda nuestra entrega a Dios toda nuestra vida de fidelidad a Jesucristo cada uno veremos en qué momento nos hemos comprometido en qué momento nos hemos entregado en qué momento hemos dejado que Dios pudiera glorificar pudiera acoger nuestra vida que le ofrecemos cada día pero que seguro que cada uno tenemos un momento como más especial de entrega a Dios este es Jesucristo resucitado que se presenta ante los apóstoles y les da esa misión que hemos visto y que es motivo de que hoy en este segundo domingo de Pascua haya un tema especial que es el de la misericordia de Dios os habéis fijado que Jesús aparece en medio les muestra las llagas de las manos del costado y les dice igual como el Padre me ha enviado a mí yo también os envío a vosotros a la misión a anunciar a Jesucristo a dar a conocer su Evangelio y especialmente a llevar un mensaje de perdón de misericordia a las personas que les deis el perdón le quedarán perdonados sus pecados a las personas que no pidan que no se arrepientan que no manifiesten ese deseo de perdón no les quedarán perdonados sus pecados por eso es importante y por eso el Papa ha proclamado o mejor dicho ha hecho público la bula el documento que anuncia y que concreta como nos propone un año jubilar un año especial de la misericordia de Dios que empezará el 8 de diciembre de este año y acabará con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo final del año litúrgico antes de empezar el tiempo de Navidad del año 2016 un año en que se nos invitará a experimentar más a fondo el perdón la misericordia de Dios hay mucho mal mucho pecado en el mundo es verdad hay mucha necesidad de perdón debemos ser capaces de proclamar de invitar de animar al arrepentimiento a todas las personas y para mejorar nuestro mundo primero debemos mejorar nosotros mismos por eso el Papa nos invita a descubrir esa necesidad de perdón que hay y que necesitamos todos para poder experimentar ese amor de Dios ese perdón y poderlo comunicar poderlo presentar a nuestros hermanos es esa misericordia que debemos proclamar que debemos anunciar que debemos animar a experimentar Jesús en aquel momento que aparece no estaba el apóstol Tomás se había ido y los apóstoles le dicen hemos visto a Jesucristo resucitado durante toda una semana él no quiso creer quería comprobarlo las mujeres habían dicho que habían visto a Jesús los apóstoles le explicaban que habían visto a Jesús pero él mismo quería comprobarlo esa experiencia personal pero también esa falta de fe de confianza en el testimonio de los otros apóstoles en el testimonio de aquellos que diciendo la verdad le querían comunicar el gozo y la alegría de Jesucristo resucitado imaginaros que semana más diríamos dolorosa viendo a los demás felices y contentos y él con esa duda de querer pero no querer hasta poder comprobar es una semana después ocho días después coincide de alguna manera en esta celebración de hoy en que Jesús otra vez aparece en medio de los apóstoles y le dice a Tomás ven trae tu dedo trae tu mano mete el dedo mete y en aquel momento le invita a decir no seas falto de fe no seas incrédulo sé creyente confía en la iglesia confía en los apóstoles confía en el testimonio de los demás y es el mismo Tomás que le dice señor mío y Dios mío podía haber dicho señor Dios y haber creído y profesado la fe en que Jesucristo es el hijo de Dios pero quiso hacerlo con esa diríamos intimidad de decir señor mío y Dios mío es decir eres de verdad mi señor mi salvador aquel que gracias a Dios había conocido y que constata y puede creer en su resurrección a través de esa experiencia concreta de verlo resucitado pero también Jesús dice la última de las bienaventuranzas ¿sabéis las ocho bienaventuranzas que vamos tratando este curso especialmente? las bienaventuranzas bienaventurados los pobres de espíritu bienaventurados los humildes bienaventurados los misericordiosos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia bienaventurados los que creen sin haber visto nosotros somos de estos no hemos visto a Jesucristo resucitado a lo mejor alguno ha tenido alguna aparición yo no no hemos visto con nuestros ojos no hemos metido el dedo en las llagas pero creemos sin haber visto por el testimonio de los apóstoles por el testimonio de aquellos que antes en la muerte de Jesús se habían escondido por miedo y que cuando tienen constancia cierta de que Jesucristo ha resucitado se llenan del Espíritu Santo se llenan de fortaleza para ir a anunciar que Jesucristo ha resucitado que esta misma verdad que creemos que esta misma alegría que sintieron los apóstoles la sepamos comunicar a nuestro mundo nuestro mundo está triste nuestro mundo necesita personas hombres y mujeres que comuniquen la alegría la esperanza en medio de dificultades de problemas pero que ahí seamos testigos de Jesucristo resucitado que ha vencido al mundo que ha vencido a la muerte y que nos da vida eterna esa alegría es la que el Papa nos invita especialmente diciéndonos que los cristianos no tenemos que tener cara de cuaresma sino cara de pasco esa alegría que le pedimos que es profunda y que debemos saber comunicar a nuestros hermanos en medio de esas circunstancias difíciles hoy especialmente celebramos esta eucaristía ofreciéndola por varios difuntos familiares de algunos que habéis venido aquí por una familia casi muy cercana a la familia de Rosita Irene también por Alex el hijo de Enriqueta y también su hermano que fallecieron y también familia de José Andreu y de María su yerno su hermana y su madre una familia y también podemos tener presente a Gonzalo el hijo de Isabel que todos recordamos y que le pedimos al Señor que la certeza de la resurrección nos llene de esperanza ante esta situación de la muerte que es dolorosa pero que también se llena de luz a la luz de Jesucristo resucitado no acaba con la cruz todo lo que hemos vivido sino que empieza esa nueva vida con la resurrección de Cristo que nos promete a todos vida eterna con la cruz Gracias.